Entendemos que en el caso de la especie de tratan de todas las condiciones requeridas para que este caso sea declarado complejo, ya que se trata de criminalidad organizada, como decían directamente, pluralidad de imputados. Es en ese sentido que el Ministerio Público solicitará lo siguiente, que a todos los imputados que le hemos mencionado al inicio de esta solicitud de medida de corrupción se le imponga lo establecido en el artículo 126, en su numeral 7 del Código Procesal Penal Dominicano, consistente en prisión preventiva. Es algo como que no tiene una forma, es como algo inventado, que no tiene una validez. Porque, ya me entienden, están hablando de un caso, para inculcarnos en un otro caso. Ya me entienden, es decir, están fabricando un caso hipotético, porque tipo de... ¿Cómo le digo? Hipotético de que no existe. Ya me entienden, están creando. ...orden que lo tengo aquí. Lo que deseen no hablar, como dije anteriormente, en nada, esto les va a perjudicar. ...cantidad de 600 dólares. Supervisor ABC, Juan César Dara Polán. Daniel, Daniel Valbuena de Harán, que recibió la cantidad de 30 mil pesos. La gente, Jorge Ramón Pérez, que recibió... ... ...